Porque mi fe no es una fe de puro bla 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 bla, porque gracias a mi padre y a mi madre que me enseñaron a creer con fe de convicción, entonces yo aprendí a creerle a Dios. Yo fui a otro planeta que no era Venezuela, y en ese planeta hubo algo que se llamó la pandemia. Y todo el mundo dudó y desconfió de Dios, cerraron las iglesias, y la pandemia estaba en la hostia, la gente no recibía la hostia porque tenía miedo, y fue horrible, fue horrible, la gente no bailaba, la gente no tomaba, ¿se acuerdan de la canción? Fue horrible, en ese planeta que yo fui. Pero yo estaba convencido que mi Dios sí estaba en la hostia, que mi Dios sí tenía poder para salvarme, liberarme, y si me moría tenía poder para mandarme al cielo y gozar con él eternamente. A pesar de que el mundo entero estaba en contra y decía, no, no, el único Dios es la vacuna, el único Dios es el tapabocas, yo decía, ese no es mi Dios. Y profetizaron, me dijeron que yo, que todo el pueblo de la parroquia donde yo estaba, nos íbamos a morir. Y se murieron muchos alrededor, aquí hay testigos de mi pueblo, y en mi pueblo, contado con los dedos. Y eso, porque desobedecieron algunas cosas que se le dijeron. Falta una fe de convicción, de convicciones, yo apuesto que lo que Dios dice, así es, y no se hable más. Buenas tardes. Me da inmensa alegría, queridos hermanos, poderles saludar. Gracias al Padre Max, que me ha dado la oportunidad, que me ha abierto las puertas para estar aquí. Gracias a todos ustedes que me han recibido con tanto cariño. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Para orar es necesario saber delante de quién estamos. El Todopoderoso, de que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Aquel que con su sola palabra dijo, háganse, y todo se hizo. El Invisible, pero Todopoderoso. Señor, aquí estamos delante de Ti. Venimos a escuchar tu palabra. Queremos que a través de ella fortalezca nuestra fe, esperanza y amor. Queremos, Señor, gustar y saborear los gozos espirituales que Tú nos has regalado. Te suplicamos que Tú, Santo Espíritu, obre en nosotros, para que podamos ser como Tú quieres que seamos, santos. Espíritu de Dios, ven a obrar en cada uno de nosotros como sólo Tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de Tu luz, de Tu sabiduría, de Tu paz, de Tu gozo, de Tu amor, de Tu alegría. A Ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A Ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Los que van a leer me pueden acompañar. ¿No hay internet? Ustedes graben, graben. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes un poquito la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque tenemos en medio del mundo en que ustedes y yo nos tocó vivir una crisis grande de fe. No se puede tapar el sol con un dedo. La crisis que hoy se vive en la iglesia se llama crisis de fe. Punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. ¡Oh, no! No nos caigamos a mentiras. Como hay una crisis de fe, eso lo había profetizado el Señor. ¿Se acuerda que en Lucas 22, 31 había dicho, Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo? Le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe, ve que la zarandea es la fe, para que tu fe no venga abajo. Y le dice a Pedro, fortalece a tus hermanos. Si le dice a Pedro, fortalece a tus hermanos, entonces significa que cuando viene la crisis de fe, alguien tiene que salir a fortalecer la fe de los hermanos. Y ahí en la representación de la iglesia estaba San Pedro, que tenía que fortalecer la fe de la iglesia. Estamos siendo zarandeados por el diablo. Porque hay una crisis de fe. Ojo, para que me entiendan claramente, yo podría dividir la fe en dos partes. Uno, creer en. Ahí no está la crisis. Porque todos creen en Dios. La crisis está en la segunda parte. Creerle a Dios. Ahí está la crisis. Porque la fe completa es creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios es saber que Dios existe. Creerle a Dios es agarrar la palabra de Dios, leerla y lo que Él me diga a través de sus palabras, yo lo creo. Cuésteme lo que me cueste. Que por cierto, vamos a comenzar la cuarema mañana, ¿verdad? Y mañana le van a colocar la ceniza. Y cuando le colocan la ceniza, le van a leer Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver cómo dice San Marcos capítulo 1, versículo 15. Le van a colocar la ceniza y le van a decir una frase. Pueden ser dos frases. Antes se utilizaba la otra que decía, recuerda que eres polvo y al polvo. Pero ahora se usa más. Y eso está escrito en San Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Bueno, Jesucristo, que es Dios, se dio cuenta que el mal, la enfermedad más grave es no creer en el Evangelio. Esa es la crisis. Pues qué bonito que ahora que se acerca la cuarema, ustedes y yo detectemos a la luz del Evangelio, que la crisis está porque la gente no cree en el Evangelio. Y tenemos que comenzar por ahí. Todos ustedes quieren tener mucha fe. ¿Sí o no? Pero eso no se compra en la bodega, no se compra en la farmacia, no se compra en la panería. Tampoco viene en el clá. La fe viene de la Palabra de Dios. Pero resulta que no queremos leer la Palabra de Dios, no nos hemos convertido. Porque para Jesucristo la conversión es creer en el Evangelio. O sea, que debe haber un antes y un después. El antes es, yo sigo lo que opino. Lo que me llegue a la cabeza, eso es palabra de Dios y lo hago. Eso es antes de convertirme. Después que me convierta lo que a mí me venga a la cabeza, a mí qué me importa. Lo que diga Dios en su Palabra, eso es. Entonces ahí se llama conversión. Y por ese proceso de conversión deben pasar los laicos, los diáconos, los curas y los obispos. Todos por parejo, por igual. Una conversión. Creer en el Evangelio. Entonces cuando dice conviérdense, crean en el Evangelio, entonces Jesús está diciendo, creer entonces es la fe. Creer. Pero en qué tengo que creer? Jesucristo es claro. ¿En qué tengo que creer? ¿Y por qué Jesús dice creer en el Evangelio? Porque Él estaba profetizándonos que muchas personas nos iban a decir muchas cosas. Y mirando al futuro, miró las redes sociales. Que en las redes sociales, cualquiera dice lo que le viene en gana. Y la gente comienza a creer lo que dicen en las redes sociales y no lo que dice la Biblia. A mí me tienen lleno el teléfono de mensaje con videos. Padre, miren lo que dijo Petronilo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Miren lo que dijo Pánfilo. Padre, miren que el Pastor Julán, miren lo que... Y yo dije, ¿y esta gente tiene tiempo para buscar en las redes sociales? La basura. Pero no es capaz de buscar en las Sagradas Escrituras la Palabra de Dios. Mire, tenemos dos opciones. En el mundo en que usted y yo vivimos tenemos dos opciones. ¿Ser mosca o ser abeja? Ustedes saben que hacen las moscas, ¿no? De caca en caca. Casi se me sale, ¿no? De caca en caca. Ahí, ahí, de ahí una caca, ahí están. Pero parece mentira. Pero a los católicos les pasa igual. En las redes sociales metidos de caca en caca. ¿Por qué no hacer como una abeja? Es selectiva. La abeja es selectiva. Se para donde hay algo que le sirva. ¿Va? Y produce miel. Da algo bueno. Así es el cristiano que es selectivo en lo que escucha, en lo que mira, en lo que lee. Y eso le va alimentando para dar fruto bueno, miel a los demás. El problema está en la falta de conversión. No creer en el evangelio. Ahorita viene la cuarema. Y la cuarema, bueno, tenemos que convertirnos y convertirnos. La palabra conversión la vamos a escuchar mil y una vez. Tanto en la misa, como en todas partes, convertirse, convertirse, convertirse. Y ustedes escuchan que los evangélicos lo cargan de, eso lo cargan de como disco rayado. Conviértese, conviértese, conviértese. Pero no le dicen en qué quiere que se convierta. En un protestante. Porque para un protestante, convertirse, es que usted se salga de la iglesia de Cristo y se meta protestante. Eso es convertirse. Pero no le dice convertirse en qué. En un protestante. Usted puede ser la persona más recta, más creyente, más amistosa con Dios. Y el protestante le va a decir, conviértese. Pero no le va a decir para qué. Un día me encontré con un pastor y me dice, señor cura, conviértese. Le dije, me quiero convertir. ¿Qué tengo que hacer? Deje el licor. Le dije, no tomo. No robe. Le dije, no robo. No baile pecado. No me gusta la fiesta ni bailo. Dígame, tengo que convertirme. ¿Qué tengo que hacer? Dijo, bueno, métese a evangélico. La, ya, ya. El centro de todo es que me meta protestante. Que me convierta en un protestante. Esa es la conversión en el mundo de hoy. Pero la conversión, según Jesucristo, es claro. Conviértanse. Crean. Crean. No en lo que dicen las redes sociales. No lo que dice Petro Nilo. No lo que dice Pánfilo. Crean lo que dice el Evangelio. Ahora comprenden por qué nunca les voy a predicar sin el Evangelio. Para que ustedes no crean en vano. Para que no crean, para que no crean, para que no crean, para que no crean, para que crean lo que dice Dios. Esa es la verdadera y auténtica fe. Porque la crisis que tenemos en el mundo no es porque la gente no crea en Dios, que sí lo cree. Si no mire el presidente de Venezuela y el presidente de Nicaragua, son creyentes en Dios. Mi Cristo. Yo soy cristiano de Cristo. ¿No lo han escuchado? Directamente de Cristo. Eso lo hace cualquiera. Hasta el mismo diablo. Así lo dice Santiago. Creo que es 219 por ahí. ¿Usted cree que Dios existe? Tranquilo que el diablo también. Ahí no hay diferencia. La diferencia es creerle. Si esta gente, por ejemplo, le creyera a Dios. Ah, entonces Venezuela no estaría como está. Entonces Nicaragua no estaría como está. Entonces Cuba no estaría como está. Entonces las cosas cambiarían. Porque Dios manda otra cosa. Distinta. Estos días hablaba con uno de estos y me decía. El primer revolucionario fue Cristo. Yo le dije, usted no es más bruto porque no es más grande. Claro. Sí, eso no es verdad. Se engañan a los tontos. Sí. Y dijo, si quieren doy una prueba. ¿Por qué? Porque Cristo se preocupaba por los pobres. Y nosotros nos preocupamos por los pobres. Es decir, Cristo se preocupaba por los pobres para que los pobres estuviesen y saliesen adelante. Y ustedes se preocupan por los pobres para quitarle a los pobres y hacerlo cada día más pobre. Y si se preocupan por los pobres supuestamente es para engañar a la gente. Y si se preocupan supuestamente por los pobres es robándole a otros. Esprópiese. Y que para darle a los pobres cuando Jesús dijo, vende lo tuyo que tú tienes. No dice, esprópiese. Mete la mano en el bolsillo suyo de usted. Y lo que tiene, dáselo a los pobres. Porque eso sí es. Esa sí es la verdadera revolución de Cristo. Pero que la gente no conoce el Evangelio. Antes de decir, ¿crees este primer revolucionario? Pues no le patina, coco le patina, coco le patina. Y los tontos lo creen. Porque en vez de ser creyentes, son creyones. Yo hoy quiero mostrar la diferencia entre ser creyente y ser creyón. ¿Qué dice? ¿Santiago si era 2.19? ¿Santiago 2.19? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? O sea, que existe. ¿Y es uno solo? Miren, eso también lo cree el diablo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen eso. Por eso ustedes verán que el comunismo mete a Dios. Para que la gente crea. Los demonios creen eso. A la diferencia es que no le creen a Dios. Dios, el reto que hoy les traigo es que ustedes y yo asumamos la responsabilidad que Jesús dijo, fortalece la fe de tus hermanos. Pero para yo fortalecer la fe de mis hermanos, yo tengo que conocer la fe. Pero para yo conocer la fe, yo tengo que escuchar las sagradas escrituras. Creo que ahí mismo está, ¿verdad? En Santiago 2, 10 y qué. No. ¿Ah? ¿Ah? Voy a irme mejor con la de él, mientras me acuerdo la otra. Santiago 2, 17. Santiago 2, 17. 2, 17, ¿sí? 2, 17. Es así, es así, es así. Santiago 3, 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Un poquito más, donde dice, donde dice, donde dice, la fe viene por el oído. Ah, no, es sí, es romano, sí, tiene razón. Es romano 9, perdón, 10, 17, ¿sí? O 14, por ahí. 17. Ah, 17, sí tiene razón, sí, sí, es verdad. Romano 2, 17. La fe viene, no de escuchar cualquier cosa, sino la fe viene de la palabra. Escuchen. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y lo que se oye, o lo que se debería oír, es la palabra de Dios. Ahora comprenden por qué ustedes no tienen fe. Porque ustedes no tienen tiempo para leer la palabra de Dios. Porque ustedes van a las redes sociales y buscan cualquier tontería, que cualquier tonto diga. Y ahí pasan el tiempo. Como las moscas de caca en caca. Pero no se empapan de la palabra de Dios para tener esa fe. Ojo, y Romanos 10, ¿verdad? 17, que dice que la palabra de Dios es la que nos da a nosotros la fe. En Romanos, capítulo 10 también. Por eso estaba un poquito medio dudoso. Versículo 9, dice. Que el que crea, te confiesa con tus labios. Y crea con el corazón. ¿Será? Salvo. Escuchemos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Eh. San Pablo, qué curioso que no dice que hay que creer con la mente. Dice que hay que creer con él. Con el corazón. Creer con el corazón significa que yo no debo tener una fe de bla, 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 de palabras. Que yo debo tener una fe de convicciones. Y convicción significa estoy convencido que esto es así porque está escrito en la palabra de Dios. Yo trato de predicarle a ustedes con una fe de convicción. Porque yo estoy convencido que lo que está en la palabra de Dios es verdad. Y porque estoy convencido, se me queda aquí y se me queda aquí. Entonces lo hago con una fe de convicción. Me dan palo más que una gata ladrona. Se ríen, se burlan. Pregúnteme si me importa. Porque mi fe no es una fe de puro bla, 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 bla. Porque gracias a mi padre y a mi madre que me enseñaron a creer con fe de convicción. Entonces, yo aprendí a creerle a Dios. Yo fui a otro planeta que no era Venezuela. Y en ese planeta hubo algo que se llamó la pandemia. Y todo el mundo dudó y desconfió de Dios. Cerraron las iglesias y la pandemia estaba en la hostia. La gente no recibía la hostia porque tenía miedo. Y fue horrible, fue horrible. La gente no bailaba, la gente no tomaba. ¿Se acuerdan de la canción? Fue horrible. En ese planeta que yo fui. Pero yo estaba convencido que mi Dios sí estaba en la hostia. Que mi Dios sí tenía poder para salvarme, liberarme. Y si me moría, tenía poder para mandarme al cielo y gozar con él eternamente. A pesar de que el mundo entero estaba en contra y decía, No, no, el único Dios es la vacuna, el único Dios es el tapabocas. Yo decía, ese no es mi Dios. Y profetizaron, me dijeron que yo, que todo el pueblo y la parroquia donde yo estaba, nos íbamos a morir. Y se murieron muchos alrededor. Aquí hay testigos de mi pueblo. Y en mi pueblo, contado con los dedos. Y eso, porque desobedecieron algunas cosas que se le dijeron. Falta una fe de convicción. De convicciones, yo apuesto que lo que Dios dice, así es. Y no se hable más. Aquello que dice 2 Timoteo 1, versículo 5. Que la fe del cristiano no debe ser una fe fingida. ¿No, Señor? Porque la fe tiene que ser una fe de convicción. Por eso, San Pablo dice, hay que creer con el corazón. Significa, no con la mente. Sino lo que está en la mente, llevarlo a la práctica. Una fe de convicción. Plena, seguridad, certeza. Venga, camarito. 2 Timoteo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria. Trayendo a la memoria. La fe no fingida. Trayendo a la memoria. La fe no fingida. Ese es el problema. La crisis que tenemos. Es que tenemos una fe fingida. Finimos. Finimos. Cuando usted llega, por ejemplo, a un templo. Llega a la iglesia. ¿Usted qué hace? Usted llega. Se hace la cruz. Algunos se arrodillan. Otros todavía ni se arrodillan siquiera. Y ahí. ¿Y por qué usted lo hace? Es que el que iba alante hizo la cruz. Yo también me la hice. Toda choreta, pero me la hice. Y usted porque hay rodillas. ¿A dónde va Vicente? Para allá. ¿A dónde va la gente? Y ve que el otro se arrodilló. Pero usted está convencido. De que ahí. En ese canjoncito. Que tiene una luz encendida. Que significa vida. Ahí está Jesús vivo. ¿Tiene una convicción plena? ¿O tiene una fe fingida? ¿Qué pasaría si entraras al templo. Y no hay nadie que lo vea. Y nadie que se arrodille. Sería capaz de llegar directo. Y arrodillarse delante de él. Aunque nadie lo esté viendo. Y aunque nadie lo ha hecho. Y decirle. Sé que estás ahí. Eres mi Dios. Y ante ti me arrodillo. Porque eres el grande. Y yo no soy nada delante de ti. Y me arrodillo ante ti. Estoy convencido de eso. Porque está escrito en tu palabra. Yo soy. El pan. Vivo. Bajado. Del cielo. Creo. No lo haces. Pero lo haces. En otras ocasiones. Cuando hay gente. En una fe. Fin. Fingida. ¿Qué convicción tiene? La mayoría de los católicos. No tienen una fe. De corazón. Pero si crees con el corazón. Será salvo. Tienen una fe. Fingida. Y esa es la crisis. Que tenemos. Que no me escuchen los padres. Los curas. También. Estamos pasando. Por una crisis. La fe. Fingida. Falta una fe. Auténtica. De él. Los obispos. Están pasando. Por una crisis. Y no vea la crisis de Alemania. Una crisis. Donde me llamaba estos días. Un sacerdote. Me decía. Padre. Quiero que venga Alemania. Porque aquí hay muchos doctores. Sabios. Abogados. Sabios. En todos los campos. De la sociedad. Sabios. Pero en la fe. Niños. 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 Principiantes. Y dijo. Y le voy a decir la verdad. Y los curas. Estamos en las mismas. Que padre más. Dijo una viejita por allá. Que padre más sincero. La crisis que tenemos a nivel mundial. Es una crisis de fe. Porque nos han vendido una fe fingida. De apariencia. Si no. Miren como rezan ustedes. El resario. Usted sale María. Llena de gracia. Señora contigo. Vendió toda la gracia. Míreme la olla que se me va. Apáqueme el fogón. ¿A dónde iba yo? Es una fe fingida. No es del corazón. Tenemos una fe. Que no la estamos disfrutando. No la estamos saboreando. Tenemos la mejor fe. Lo más hermoso. Lo más grande que Dios nos ha dado. No lo valoramos. No lo conocemos. Yo hoy vengo a atacar la raíz del mal. La culebra se mata por la cabeza. La raíz del mal está en la ausencia de creer en el evangelio. Ausencia de conversión. Conviértanse. Crean en el evangelio. Así entonces la semana santa y la cuarema será una verdadera y auténtica. Porque si usted no come carnes el viernes. Pero usted ni sabe por qué come carne. Le mienta a la abuela, al cura que no le deja comer carne. O a la mamá, o a la tía, o al esposo, o al esposo. Pero si usted tiene una fe de convicción. Yo quiero unirme a la pasión de Cristo. A los sufrimientos de Cristo. Y hago un esfuerzo por sacrificarme en esto. Bueno, pues lo hago. Y lo hago con gusto. Y no tengo que andar caras amargas ni tristes. Feliz porque estoy ayunando. Como decía el padre, la cuarema. El tiempo donde practiquemos el ayuno. La oración. Y si voy a orar, tampoco voy amargado. Sé por qué lo hago. Una fe de convicción. Miren hermanos, la fe es tan fingida. Que la mayoría de católicos no oran. Porque no saben para qué sirve la oración. Porque solamente le dijeron que tenía que orar. Pero no saben para qué. Que ganan. No saben cuántas bendiciones. No saben cómo dominan al diablo a través de la oración. No saben. Y es una fe fingida. Apariencia. Como el niño, por ejemplo, que oraba. El papá le dijo. Si me reza bien el Padre Nuestro. Le doy. Le regalo lo que tú siempre me has pedido. Un caballo. Y pelado. Padre Nuestro. Que estás en el cielo. Que estás en el cielo santificado sea tu nombre. El papá. Me regalas en el caballo sin silla o con silla. Es una fe fingida. No es una fe del corazón. Necesitamos. Necesitamos, queridos hermanos, comenzar a creer con el corazón. Porque si creyeres con el corazón, serás salvo. Si confiesas con tus labios, eso sí lo hacemos. Cristo es mi Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Ah, bueno. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte es creer con el corazón. Porque más adelante va a decir, con el corazón se cree. Está como en el versículo, estamos en el 10.9, Romanos 10.9. Está como en el 10.11 o 10.12. Con el corazón se cree. A ver. Porque no hay diferencia. No, no. 10 romanos, 10 como, como. 10.10. ¿10 qué? 10.12 o 10.11. 11. El 10.10. El corazón se cree para justicia. Porque el corazón se cree para justicia. Ah, esa, esa. Con el corazón se cree. ¿Ese es el 10? Sí. Ahí, escuche. Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree. No se trata de algo de la mente. No se trata del corazón, convicción. Para que no sea una fe fingida. Ahora, vengan ustedes con la fe fingida. Estamos con también las dos. Segunda de Timoteo. Uno. Cinco. La fe fingida. Trayendo a la memoria, la fe no fingida. A ver si recuperamos esa fe. La del corazón. La que no es fingida. La que no es fingida es que si a usted le ponen un revólver en el pecho. Usted dispare. Pero yo creo. La de los mártires. La de los santos. Una vez un guerrillero que necesitaba hablar conmigo. Yo no sabía que era guerrillero. Me situó en un lugar por allá lejos. En una iglesia. Y me dijo. Venga solo. No traiga a nadie. Me llega a las 12 en punto. No me fallé. Yo no sabía quién era. Y quería hablar conmigo. Y era un jefe de la guerrilla. De los grandes. De Colombia. Y cuando. Pues yo llego. El hombre se baja de un carro. Con. Como con seis guardaespaldas. Armado hasta los dientes. Vestido de negro. Con los ojos. Con los lentes oscuros. Me dice. No tenga miedo. Le dije. No tengo miedo. Yo nací para morir. ¿Cuál es el problema? Dijo. Vamos a hablar allí en la iglesia. Y nos vimos. Y había unas viejitas ahí en la iglesia. Orando. Orando entre comillas. Cuando vieron a esos tipos armados. Paticas. ¿Pas qué te tengo? Dijo que tenían como 80 años. Y ellos volaron. Y me dijo. Ya necesito hablar sola con usted. En la oficina mejor. Aquí tengo mucho calor. En la oficina. Vamos. Dígale al cura que me preste la oficina. Y llegué. Le dije. Buenas. Padre. ¿Cómo estás? Bien. Que un poquito ocupadito. Padre. ¿Me pede prestar en la oficina? Dijo. Ahorita estoy ocupado. Venga más tarde. El tipo. Ya. Ellos llegan. Era de vidrio. ¿No? Se miraba. Le dije. Lo que pasa es que. Esta gente necesita hablar conmigo. Sí. Sí. Padre. Claro que sí. No. Y agarra y córrale. Una fe. No fingida. Yo creo. Esto. Y si tengo que dar la vida. Por esto. La doy. Punto. He dicho. Caso cerrado. No se hable. Más. Es una fe de convicción. Es la fe de los apóstoles. Es la fe de la iglesia. De siempre. Y solamente los que tienen una fe no fingida. Son los que van a fortalecer la fe de sus hermanos. Solamente los que creen con el corazón. Van a poder pasar la crisis mundial. De fe que hay. Que sería aquello que la Biblia habla. De los tres días de oscuridad. Que no son oscuridad de los días. Así literalmente. Sino es la oscuridad que viene al mundo. Donde ni siquiera los curas saben que hacer. Ni siquiera los obispos saben que es lo bueno. O que es lo malo. La oscuridad del que dice Isaías 5.20. Esa oscuridad es en la que estamos. Isaías 5.20. Habla de una oscuridad. De otra manera. Pero. Ustedes lo verán que es una oscuridad. Oscuridad significa. No pueden ver con claridad las cosas. Isaías 5.20. Hay de los que a lo malo dicen bueno. La oscuridad es tan grande. Que no saben distinguir. Entre lo malo y lo. Hay de lo que. A lo malo le dicen. Y a lo bueno. Malo. Habrá una oscuridad más grande que esa. No. Pero en esa oscuridad que estamos. Hoy para el mundo. Que es malo. Un matrimonio de un hombre y una mujer. Se pasó de moda. Eso no sirve para nada. Que bueno. Un hombre con un hombre. Una mujer con una mujer. Y no se diga más. Porque entonces. No lo dejamos trabajar por las. Por las redes. Entonces usted. No sé qué. Usted no sé qué más. Cuántas cosas malas. La oscuridad. Tan grande. Que esa oscuridad. Alcanzaba curas. Y ha alcanzado obispos. Cuántos obispos. Están pidiéndole al papa. Y que matrimonio de hombre con hombres. Dígame. No es una oscuridad. Dentro de la iglesia. No es una oscuridad. Vamos a tapar eso con un dedo. Para que no quedemos mentira. Hay oscuridad. Hay una gran oscuridad. Y. Y hay sacerdotes que no saben. Para dónde agarrar. Qué hacer. Es difícil. Pero yo hoy vengo a proponerles a ustedes. Que si verdaderamente quieren pasar la prueba. La crisis donde la iglesia está siendo zarandeada por el diablo. Como se hace con el trigo. Deben tener una sincera conversión. Creer. En el evangelio. Pero creer en el evangelio. Tal y como. Lo hicieron los apóstoles. Por ejemplo. Miremos la fe de San Pablo. San Pablo fue un apóstol. Bueno. San Pablo no vino. Como en el. Cuando Cristo estaba. ¿Se acuerdan? Que Cristo. San Pablo vino después. Y allá. En primera de Corintio. Capítulo 11. Versículo. Versículo. 23. San Pablo va a decir. ¿Cómo era la fe de él? Sí. Él tiene una fe de convicción. Cree. A plenitud. Pero ojo. También nos va a mostrar. Que dentro de esa oscuridad. La gente no va a saber. Qué creer. ¿A quién creer? Porque uno dice una cosa. Y otro dicen. Otra. Entonces. Ustedes tienen el deseo. De creer. Pero a quién le van a creer. Si un cura dice una cosa. Y otro cura dice. Otra. Si un obispo dice una cosa. Y otro obispo dice. Dentro de la misma iglesia. Ah. Bárbaro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces. San Pablo nos va a decir. ¿Cómo era la fe de él? Por ejemplo. Porque yo. Yo recibí del Señor. Lo que también. Os he enseñado. San Pablo dice. Yo no voy a estar creyendo. Lo que digan por ahí. El uno. O el otro. Lo que diga el Señor. Yo recibí del Señor. Y a mi vez. Se lo he. Transmitido. Para que ustedes crean. Así en la fe. Pero ojo que San Pablo. No conoció al Señor. Cuando él dice. Que lo recibió. Del Señor. Es porque. Lucas. 10. 16. Usted se queda ahí. Viene a decirle. Quienes a ustedes. Escucha. A mí. Y quienes a ustedes. Rechaza a mí. O también. Segunda de Corintios. Este. 20. Donde dice. Somos embajadores de Cristo. Y es como si Dios mismo. Les hablara por nuestra. Boca. Miren. Como dice. Marco. Luca 10. 16. El que a vosotros. Oye. A mí me oye. Por eso Pablo dice. Yo recibí del. Señor. Porque. Él. Lo recibió. De los. Apóstoles. Él no estaba. Escuchando. A cualquier. Tonto. Él lo recibió del Señor. Y a su vez. Él lo ha. Transmit. Tido. Al que usted. Escucha. Otra vez. El que a vosotros. Oye. A mí me oye. Y el que a vosotros. Desecha. A mí. Me desecha. Entonces. La fe. Que nosotros. Debemos tener. No es. Una fe. En cualquier. Tonto. Que venga. Diciendo. Cualquier. Tontería. Y que hoy. Está de moda. No. Yo tengo que. Asegurarme. Que eso. Viene. Desde. Antes. Que yo. Pero. De generación. En. Mire San Pablo. En segunda. De Timoteo. Ah no. Si. No. Según. Primera de Timoteo. En el capítulo 3. Que estábamos. Capítulo 1. Versículo 3. Que estábamos leyendo. Si. El. El 5. Primera de Timoteo. Donde dice. La fe no fingida. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 1. Versículo 5. Capítulo 1. Versículo 5. Que habla de la fe no. Fingida. Ponga cuidado. Como San Pablo. Nos dice. Que él no tiene una fe fingida. Que él tiene una fe de corazón. Una fe firme. Pero también dice. Como se adquiere esa fe. Ponga cuidado. Otra vez. Trayendo a la memoria. La fe no fingida. La fe no fingida. Vamos a ver. De donde tomó San Pablo. La fe no fingida. De cualquier tonto. Que dice. Cualquier tontería. Vamos a ver. Que hay en ti. La cual habitó primero. En tu abuela. Loida. Y en tu madre. Eunice. La fe que tú debes tener. Debe ser una fe no fingida. Pero también debe ser una fe. De los antepasados. Porque yo recibí del Señor. Lo que a mi bebé les he transmitido. O sea que no hay cabida. Para una fe novedosa. Como las sectas protestantes. Que hoy. Mientras más novedosa sea la fe. Más gente arrastra. Salió una señora diciendo. Que ella era el Espíritu Santo. Encarnado. Y miles de mensajes. Padre. ¿Será verdad? Esta señora si parece. Que sea el Espíritu Santo. Porque mire como es. Ay mire tú. Tiene una fe fingida esa persona. La fe que no es fingida. Es aquella fe. Que tenía tu madre. Que tenía tu abuela. Tu tarabuela. Tata, 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 tata. De generación en. La fe de los protestantes. Es una fe fingida. No es la fe de la mamá. Y si es la fe de la mamá. No era la fe de la abuela. O de la tatarabuela. Hubo un momento. Donde cambió de fe. Y eso es una fe fingida. Y eso es una fe no del corazón. De no convicción. ¿Cómo se explica que un católico se meta protestante? Respuesta. Porque tiene una fe fingida. Que no es una fe del corazón. Porque aquel católico que esté convencido ciento por ciento. Que en la hostia. Está lo que dijo Cristo. Mostró el pan. Luca 22, 19. Y le dijo. Esto. Esto. ¿Y qué era lo que mostraba? El pan. Es mi cuerpo. El que crea en el Evangelio. No va a dudar que ese es el cuerpo de Cristo. Porque haríamos de Cristo. Un mentiroso. No va a dudar. De esas palabras. Porque haríamos de Cristo. El farsante más grande de la historia. Si tienen una fe no fingida. De corazón. Que cree en la palabra. Si Jesús dijo. Agarró el pan y dijo. Esto es mi cuerpo. Cómanlo todo. Y hagan esto en memoria mía. Caramba. Yo lo como. Y yo lo hago. Porque así lo mandó el Señor. Y es su cuerpo. Aunque los protestantes griten y digan que es un mero símbolo. A mí que me importa. Yo no soy creyón. Yo soy creyente. ¿Me comprenden? Y si no me comprenden. Pregúnteme si me importa. Yo se lo he explicado. Verán si ustedes creen o no creen. Pero lo que yo hoy quiero rescatar es la fe no fingida. La que sale del corazón. Aquella fe. Que ustedes y yo debemos agarrar. Pero que me viene de generación. No es una fe que aparece. Brota así. En el 2000. Apareció un tonto y dijo que esa mujer era el Espíritu Santo. Entonces voy a creer. No. Eso no es verdad. Voy a creer en la palabra. San Lucas nos da un ejemplo. San Lucas para creer. San Lucas capítulo 1 versículo 1. Él nos da un ejemplo. San Lucas no conoció a Cristo. Pero que le hace a Lucas creer que él está en la verdad y no tiene una fe fingida. Y tiene una fe de convicción del corazón. A él le hace creer. Porque mejor que lo diga él. Vamos a escuchar. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Que entre nosotros han sido ciertísimas. Tal como nos lo enseñaron lo que desde el principio lo vieron. ¿Qué es lo que dice Lucas? Que la fe que él tiene es exactamente tal. Y como lo enseñaron los que al principio lo oyeron y lo vieron. Es una fe no fingida. Es una fe del corazón. Desde el principio. ¿Será que los testigos de Jehová pueden decir lo mismo? ¿Será que los evangélicos pueden decir lo mismo? ¿Será que los pentecostales, los adventistas, los mormones y paren de contar todas las sectas pueden decir lo mismo? Ellos dejan al revés a San Lucas. San Lucas le decía. Yo vi algunos que hicieron escribir. Yo también quise hacerlo. Después de escuchar a los que habían oído y habían visto desde el principio. Dicen los evangélicos. Todas las sectas dicen. Los que creyeron en el principio estaban equivocados. Y ahora Jehová me dijo. Pánfilo. Funda una iglesia. Porque los del principio se corrompieron. Y ahora sí vas a fundar la verdadera iglesia con la sana doctrina. O sea, que los anteriores estaban todos equivocados. Y gracias a Dios apareció Martín Lutero y le dijo la verdad. A Petronino le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A Petronino le patina el coco, le patina el coco. Le patina el coco. Que no es así. Eso se llama fe fingida. Esa no es la fe del corazón. La fe del corazón y no fingida. Es aquella que yo me preocupo por saber de dónde viene. De mi madre. De mi abuela. De mi tetra abuela. O como San Lucas. Una fe que viene de aquellos que sí lo oyeron. Y que sí lo vieron. Y que fueron anteriores a nosotros. Solo la iglesia católica puede darse ese caché. Puede darse ese lujo. Puede decir lo mismo que San Lucas. Lo que oyeron. Lo que vieron. Los primeros cristianos. Es exactamente lo mismo que yo les predico a ustedes. Y por eso lo predico de corazón. Con un gozo en mi ser. Que no me cabe en el pecho poder transmitirle a ustedes. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pura. Sana. Sin adulterar. Y para que no tengan dudas. Les doy capítulos y versículos. Para que tenga solidez. Ya si no quiere creer. Se cumple aquellas palabras. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y no hay peor sordo. Que el que no quiera oír. Entonces necesitamos vivir la fe sólida. Firme. Esa. Que viene. Desde lo primero. Que dice San Lucas otra vez. Vuelve. Me encanta San Lucas. Otra vez. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Que entre nosotros han sido ciertísimas. Tal como nos lo enseñaron. Lo que desde el principio lo vieron con sus ojos. No podemos quitar a los del principio. Como hacen los protestantes. Si la iglesia católica era la primera. Hasta Constantino. O hasta Martín Lutero. Si. Y fueron ministros de la palabra. Y fueron ministros de la palabra. Y por eso le creemos. Me ha parecido también a mí. Después de haber investigado con diligencia. Ahí está la inteligencia del ser humano. Yo voy a investigar. Yo no me voy a tragar lo que digan las redes sociales. Yo no me voy a tragar al crudo lo que digan los embanélicos. Yo lo voy a investigar. Todas las cosas. No, no. Pues de haber investigado con diligencia. Yo lo voy a investigar. Con diligencia. Lo voy a investigar. Con diligencia. Con diligencia. O sea, no voy a escatimar esfuerzo. Yo lo voy a investigar todo. Que decían los primeros cristianos. Que decían los apóstoles. Luego que decían los primeros cristianos. Luego que decían los padres de la iglesia. Los protestantes que están estudiando con diligencia. Se están convirtiendo. Porque al encontrar los padres de la iglesia. Por ejemplo. Se encuentran a un San Ignacio de Antioquía. Diciendo en el año 110. O 107 por allá. Diciendo. Donde están los obispos. Y donde están los sacerdotes con los diáconos. Ahí está la iglesia católica. La iglesia de Cristo. Ya en el 107. Cuando un protestante. Llega y encuentra. Esto. Estudiándolo. Con diligencia. Dice. Pero por qué mi pastor dijo. Que fue Constantino. Quien fundó la iglesia católica. Si ya estaba en el año 107. En Antioquía. San Ignacio de Antioquía. ¿Qué le pasa a este? Entonces comienza a descubrir. Que ya existía una jerarquía en la iglesia. Comienza a descubrir. Que ya existía. Quien creyera. Que en la hostia estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Comienza a descubrir. Lo que San Luca comienza a descubrir también. Que María era virgen. Porque si usted sigue leyendo. Usted verá. Que San Luca va a decir. Que después que él lo investigó. A él le contaron. Que un ángel. Se le apareció. A una. No dice María. Dice. Se le apareció. Pero a una. Sí. Porque ya para los primeros cristianos. Ya le habían contado a San Luca. Que María era. Virgen. Y dice. Para que no tengan duda. Y piensen que la virgen. La hija de Doña Petra. Y la virgen se llamaba. María. Ah. Lo aclara. ¿Verdad? Y viene y nos narra. Todo lo que creían los primeros cristianos. Y lo mismo que creemos nosotros. Pero hay que estudiarlo con diligencia. Entonces da cuenta que los protestantes. Los protestantes no estudian con diligencia. Los protestantes agarran la Biblia. La meten debajo del brazo. Y viene y le dice. Se aprenden dos citas. Dos citas. Hermano. Vengo a predicarle la palabra de Jehová. Porque la palabra de Jehová es vida. Y ahí en San Juan capítulo 8. Versículo 47. Dice. Aleluya. Gloria al Señor. El que es de Dios. La palabra de Dios escucha. Y si usted no la escucha. Es porque no es de Dios. Si usted no me rechaza. No me rechaza a mí. Rechaza al que me envió. Aleluya. Gloria al Señor. Y usted dice. Oy, oy, no. Y le escupen unas tres citas en la cara. Y usted dice. Naguara. Este sí sabe. Y usted queda perdido. Queda aturdido. Claro. En tierra de ciegos. El tuerto es rey. Y por eso los protestantes se burlan. De los católicos. Se ríen de los católicos. Porque los católicos. Bueno, ya hay algunos que han despertado. Al menos aquí en el Zulia. Estamos en el Zulia. Pásenme las cámaras. La gente del Zulia. Aquí los maracuchos. Los mollejúos. Que molleja primo. ¿Cómo es que dicen? Usted me escucha. ¿Cómo es que dicen los maracuchos? Que molleja primo. Naguara. Este es de nosotros. Que molleja primo. Bueno, la gente del mundo entero. Estamos en Maracaibo. Venezuela. Aquí. Esto es. Ah. La cepa de los maracuchos. La cepa de los maracuchos. La cepa de los maracuchos. Maracaibo. Es la pepa del queso. ¿Del queso? Sí. ¿Del queso? La pepa del queso. Que somos los mejores, sí. Que somos los mejores. Ah, que somos los mejores. Bueno. Yo tengo que aprender el idioma de los maracuchos. Pero bueno, mi querido hermano, el mundo entero está viendo que los maracuchos también creen en Dios y quieren tener una fe sólida, firme, no de, ¿cómo es? No fingida, sino la fe del corazón. Entonces, ¿cuál es el problema cuando tenemos una fe fingida? Dile. La fe fingida, comparito, ¿dónde estamos? Segunda de Timoteo, 1, 5. Recuerde cuál es el problema cuando hay una fe fingida. Trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eso no se cumple en los evangélicos. La fe de la abuela y la fe de la madre no la tienen, la cambiaron. Eran católicos y se metió en evangélicos. Muchos que me siguen las redes sociales, ellos son testigos de eso que andan diciendo, cuando yo era católico, ¿qué quiere decir? Que viene de las raíces cristianas y la cambió. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Cuál es el consejo en esta cuarema? Otra vez. Que no lo diga yo, ¿cuál es el consejo? Que avives. Que saques a relucir, que le encienda el fuego. El don, la fe es un don de Dios. Saque esa fe a relucir, que se encienda esa llama. Vine a traer un fuego y ojalá estuviese ardiendo, dice el Señor. ¿Por qué no? Si tú dices que tú crees en Jesús. Que se te note, que se te note. Si tú dices que tú crees en Jesús. Que se te note, que se te note. Si tú dices que tú esperas en Jesús. Que se te note, que se te note. Si tú dices que tú confías en Jesús. Que se te note, que se te note. Y si tú dices que crees en la palabra de Jesús. Que se te note, que se te note. Ese es el detalle. Entonces, ¿cómo es? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Hay que sacarlo. Sacarlo a flote. El don que Dios nos ha dado. La fe es un don. Y la finalidad mía es esta. Ya, no más. A eso vine. Si no les gusta, ya se pueden ir. Sí, porque es lo único. A eso vine. Yo no vine aquí a tomarme foto con ustedes. No. Tampoco vine a decirle cosas bonitas, ni mucho menos. No, yo vine a eso. Y después que siembre la... Que revive el fuego del don de Dios en el corazón. Me puedo ir en paz. Decir, Señor, hice lo que tenía que hacer. Y ya, punto. Pero que ustedes tengan una fe sincera. No una fe fingida. Y para que tener esa fe, esa fe no fingida. San Juan nos sale al paso. Juan 20, 30. Viene a decirnos. ¿Qué es lo necesario para que usted y yo tengamos esa fe? De corazón, no fingida. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué ha dejado Dios? ¿Dónde la podemos adquirir? ¿Cómo la podemos buscar? Juan 20, 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito. Las sagradas escrituras. La que ha llegado a nuestras manos. Estas se han escrito. ¿Para qué? Paren la oreja. Pongan la lupa. Háganle zoom. ¿Para qué fue escrito? Para que creáis. ¿Para qué fue escrito? Para que creáis. ¿Para qué fue escrito? Para que creáis. De modo que si usted quiere creer. Para eso fue escrito. Aquí está. Lo único que tiene que ver. Yo quiero creer. Pero también tengo que saber. ¿Qué es lo que voy a creer? Yo voy a creer. Pero voy a saber. ¿A quién le voy a creer? Porque no puedo decir. Yo voy a creer lo que me diga cualquier tonto. No señor. Esto fue escrito. Para que crean. Pues si esto fue escrito. Para que crean. Yo quiero tener fe. Me le voy a sentar a leer. Y ustedes verán. Que gracias a mi padre y a mi madre. Que me enseñaron a leer. Para creer. Es que yo tengo. La fe. Que me dio mi madre. Mi padre. Mis abuelos. Pero. También puedo transmitírselo. A ustedes. Incluso con capítulo y versículo. Porque lo he leído. ¿Y por qué lo he leído? Porque tengo una fe. No fingida. Convicción. De que esto fue escrito. Para que yo crea. Y si esto fue escrito. Para que yo crea. Yo me lo. Tengo que leer. Una. Otra. Y otra vez. Porque. La fe. Viene de la palabra. De Dios. Y si yo no busco. Alimentarme. De la palabra. De Dios. Como Jesús lo dijo. No solo. De pan. Vive el hombre. Sino de toda palabra. Que sale. De la boca. De Dios. Si esto es verdad. Y yo lo creo. Entonces. No puede pasar. Un día. Sin que yo lea. La sagrada escritura. Imposible. Porque si pasa un día. Y yo no leo. La sagrada escritura. Tengo una fe. Fingida. No una fe. De corazón. De convicción. No estoy convencido. Cuando esté convencido. Es cuando yo me agarre. Y me ponga a leer. La sagrada escritura. Entonces. Tengo una fe. De convicción. Conecto. Lo que digo creer. Con lo que hago. Es una fe. De convicción. Del corazón. Y eso es lo que está haciendo falta. Esa es la crisis. Que tenemos. Porque el católico. No. Quiere. Leer. La biblia. Ustedes no. Los que no vinieron. Y que no me escuchen los padres. Pero los curas tampoco. Y los obispos. Creo que mucho menos. Ey. Pero los curas. Porque a veces tienen que leer. Pues lo que está en la misa. Y a duras penas. Tienen que. ¿Verdad? Pero así. Y los obispos. Pues. Casi no tienen parroquia. Pues. A veces. A lo mejor. Celebran solito. Por ahí. Pero ya. Estoy haciendo. De una forma sarcástica. Para. No para. Sino para ver si despierto. A los obispos. Y a los curas. A leer la palabra de Dios. Sé que hay mucho que lo hacen. Pero lo hago de esa forma. ¿Verdad? Lejos de mí. Querer. Tratarlo mal. A mis hermanos. Sacerdotes. O a. O a mis. Pastores. Obispos. Nada. Lejos de mí eso. Es a ver si. De ellos también. Adquieren una conversión. Y comienzan a creer en el. Evangelio. Necesitamos creer en el Evangelio. Una fe. De. Con. Con. Porque todo. Esto fue escrito. Para que ustedes. Crean. Y cuál es. Después. El premio. Si creemos. Para que creáis. Que Jesús. Es el Cristo. Y creyendo. El Hijo de Dios. Y para que creyendo. Y para que creyendo. Después que lea la Biblia. Y entonces. Comience a conocer. A Jesucristo. Que es el Hijo de Dios. Y comience a creer. Todo lo que él dijo. Y no a creerle. A los tontos. Que digan por allí. Entonces. Después de eso. Tengáis. Vida. En su nombre. Tengáis. Vida. En su nombre. Gracias a él. Gracias a él. Ah. Por algo dice. Juan 14.6. Lo recuerdan. Esa sí la saben. ¿Verdad que sí? Esa sí la saben. Porque ustedes a lo mejor. Fueron evangélicos. O escucharon los evangélicos. Y esa es una cita de los evangélicos. Que se la recalcan al católico. Todos los días. Desde desayuno, amor. Si dicen. ¿Qué dice Juan 14.6? 14.6. Yo soy el camino. Y la verdad. Y la vida. Y los protestantes sacan eso de contexto. Entonces dicen. Dicen. Ve. Que ahí está diciendo que no debemos tener a la Virgen María. Ni a los santos. Ay. No digan mentiras. Ahí lo que está diciendo. Que yo. No debo creerle a Petro Nilo. Ni a Pánfilo. Porque solo Jesús es la verdad. Que Él es el camino. Bueno. Que lo que Él transitó. Que Él no solamente habló. Sino. Practicó. Él es el camino. Porque lo practicó. Él es la verdad. Porque lo dijo. Y no nos engañó. No es un farsante. Y yo tengo que creerle a Él. Y no lo que digan los gulanos pastores. Y además. Él es el camino. La verdad. Y si yo creo que Él es el camino. Y transito por donde transitó. Y le creo. Lo que Él. Creyó. ¿A dónde voy a parar? En la vida eterna. Él es la vida. Si yo transito su camino. Y creo lo que Él dijo. Sin cambiarlo. Entonces tengo la vida. Eterna. Por eso dice. Yo soy el camino. ¿No? La verdad. Y la vida. Y nadie va al Padre. Si no es por. Mí. O sea. Él es el que nos dice. Cómo llegar al Padre. Entonces el protestante dice. Ahí dice que no podemos tener a la Virgen María. Ni a los santos. Ahí no está diciendo eso. Ahí está diciendo que no le debo creer. A los mentirosos pastores evangélicos. Porque ellos no son el camino. La verdad y la vida. Porque ellos son unos falsos. La crisis que hay de fe. Es porque el diablo ha venido a la tierra con una misión. Adivinen cuál es la misión del diablo. ¿No lo saben? Vamos a leerlo en la Biblia. Dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. El diablo ha sido enviado a la tierra con una misión clara. Él es el trabajo de él. Está claro. Y si no entienden quién es el diablo. Ahí dice el mismo Satanás. O la serpiente antigua. Para que lo entiendan. Apocalipsis 12 versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Comparito, si quiere pase usted para acá. Aquí no me estorba a mí. Y entonces vamos combinando. Y fue lanzado el gran dragón. Todavía no sabemos quién es. La serpiente antigua. Todavía no sabemos quién es la serpiente antigua. Que se llama Diablo. Ah, ya estamos entendiendo. Que se llama Diablo. Y Satanás. Ah, más claro no puede ser. Otra vez entonces comience. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Fue lanzado fuera el gran dragón. La serpiente antigua. Que se llama Diablo y Satanás. El cual engaña al mundo entero. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Engañar al mundo entero. Porque si Cristo es la verdad. Que se refiere que es la luz y que es el día. Lo contrario. La mentira. Las tinieblas y la noche. El diablo. Lo contrario. Cristo es la verdad. Nos enseñó la verdad. Lo contrario. Es el diablo. Juan. ¿Usted qué decía? Juan 8. 44. El diablo es. El padre. ¿De qué? Miren, 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 miren. Miren una cosa con la otra. Dale, ya ve. Vosotros. Vosotros soy de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Tenemos entonces dos grupos. El grupo que enseña mentiras. Y el grupo que enseña verdad. Liderado por Cristo el de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el otro grupo liderado por Satanás. Padre de todas mentiras. Que ha sido enviado a la tierra para engañar. Otra vez, repítelo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El padre de todas mentiras fue arrojado a la tierra. Pero no solo. ¿Con quién? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Todo aquel que predique mentiras. Pertenece. Al grupo de los ángeles. Que fueron enviados a la tierra. ¿Para qué? Fue enviado al 9, el 9, ¿para qué? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El cual engaña al mundo entero. Fue enviado Satanás a engañar al mundo entero. Díganme si ese no es el trabajo de los protestantes. Díganmelo. Engañar al mundo entero, porque el Diablo no fue solo, fue con sus ángeles. ¿Ve que los protestantes son ángeles? Ahí lo dice la Biblia, son ángeles. Que andan engañando al mundo entero. ¿Y por qué los católicos no lo descubren? Porque son ángeles. Y como son ángeles, unos ángelitos. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, yo pecado no tengo. Aleluya, gloria al Señor. Ya estoy salvo. Crea en el Señor Jesús. Confiesa con sus labios, crea en el Señor, y serás salvo. Aleluya, gloria al Señor. Conviértate, hermano, conviértate. Son unos ángeles. Pero esos ángeles tienen un trabajo. Engañar al mundo entero. Porque trabajan para el Diablo que es padre de todas. Mentira. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crea. Porque ya sé que muchos católicos que tienen familiares evangélicos, ya les está cayendo gordo el cura toro. Pero ahí está en la Biblia. Se lo estoy demostrando porque la fe debe ser de convicción. No fingida, de verdad, desde la Palabra de Dios. Esto fue escrito para que crean. Pero no, los católicos no creen eso. Y si el diablo fue enviado con sus ángeles para engañar al mundo entero. Entonces pregunto. Si no son los evangélicos, ¿quiénes son? Porque según dice Pablo, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13, Según dice Pablo, son gente que viene predicando la Palabra de Dios. Son gente que se llaman profetas, apóstoles, evangelistas. Son gente que parece de bien. ¡Cuidado! ¿Por qué estos son falsos apóstoles? ¿Ve que sí son apóstoles? No está hablando de ateos. No está hablando, está hablando de gente que se llama apóstoles. El único problema es que son. ¿Por qué son falsos? Porque no vienen de Cristo. Aparecieron ayer. Hasta ahora cumplieron 505 años o 6 años. No es nada. Vinieron ayer. Y son falsos apóstoles. Pongan cuidado. ¿Se acuerdan a qué vino el diablo? A engañar al mundo. Junto con sus... Ahora ponen cuidado lo que viene. Obreros fraudulentos. Engañan, pero trabajan. Fraudulentos. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ven la mentira. Ven lo mentirosos que son. ¿Cómo se presentan ante la gente? Como apóstoles de Cristo. Como cristianos evangélicos. Pero ahí dice... Que su misión es engañar al mundo entero. Guiado por el diablo. Por eso ustedes verán que los protestantes mienten descaradamente. Y no les importa la verdad. Lo peor que le puede tocar a un protestante es que usted le diga la verdad. Se molestan. Se molestan. Los protestantes me odian a mí. Nunca los he insultado. Ni los voy a insultar. Nunca los he tratado mal. Vaya bien allá donde tenemos el refugio. En mi pueblo. Y en la pandemia. Lo más difícil atendíamos. Dos mil personas diarias. Y se quedaban quinientos. Porque no cabían más. Y de esos dos mil diarios. Unos ochocientos eran evangélicos. A ver si yo no les di comida. A ver si no les di posada. A ver si no los traté bien. A ver si los dejé en la calle. Los recogía de la calle. Y eran evangélicos. Pero yo no los trató mal. El único detalle. Lo único. La única ofensa que yo le hago a los protestantes. Es decirles la verdad. Mire. Se está engañado aquí. La Biblia dice esto. Esto no me lo perdonan los protestantes. Ni en esta vida. Ni en la otra. Pero no puedo callar. Porque si por un lado está el diablo con sus ángeles. Engañando al mundo. Por otro lado estamos los ministros de Cristo. Que tenemos que predicar la verdad. Y ojo. Y no estoy hablando tonterías. Estoy hablando lo que está escrito. Son engañadores. Ojo. Si no se disfrazan de apóstoles. Nadie les va a creer. El disfraz para qué es. Para engañar. ¿Se acuerdan de la caperucita roja? Y el lobo. Hasta que el lobo no se disfraza de abuela. No se puede comer la caperucita. Si el protestante no se disfraza de cristiano evangélico. Por eso yo no lo llamo evangélico. Yo lo llamo evangélico. Para quitarle la máscara. Si ellos no lo hacen así. Los católicos no le creen. ¿Y por qué los católicos lo creen? Porque ellos vienen con la Biblia. Todos vienen con la Biblia. Si es un testigo de Ababá que dice que Jesús no es Dios. Viene con la Biblia. Si es un pentecostal. Que dice. Pentecostal unido. Que dice que la Santísima Trinidad es el Diablo. Viene con la Biblia. Pero trae mentiras. Cada uno trae sus propias mentiras. Pero con la Biblia. María es una prostituta. ¿Lo dice la Biblia? Claro que sí. ¿Dónde? Ahorita no me acuerdo. María tuvo más hijos. Oh, sí, la Biblia lo dice. ¿Dónde? Voy a preguntarle al pastor. Pura mentira. El Papa es la bestia. La hostia es un mero símbolo. ¿Dónde lo dice la Biblia? Se supone. No, no. ¿Dónde lo dice? Son mentiras. Y ustedes han visto los videos. Levanten la mano a los que ven los videos. Ahí, te lo firmen. A ver si están. Así ven los videos. Bueno, les felicito. Pero ojo. Ojo. Si ustedes tienen una fe de convicción. Usted no puede ver el video y no transmitírselo a otro. Porque no tiene una fe de convicción. Porque no está convencido y no quiere convencer. A nadie. Y nadie puede convencer a otro si no está convencido. Ojo. Y no puedo creer que usted verdaderamente apoye esto si usted no se ha suscrito. No lo apoya. Porque depende de eso que YouTube lo propague a otras personas. Depende de ti. De mí depende. Exponer la verdad. Pero de que se propague a todo lado. Depende de ti. Que te suscribas. Que le dé a la campanita para que le lleguen todo. Y para que YouTube diga. Si hay varias personas que lo siguen. A mí me interesa. Y YouTube solamente pasa lo que a él le interesa. Y a él le interesa es que le den. Que le gusta. Que le den a la campanita. Que se suscriban. Si no lo hacen así. Dice YouTube. Esto no me importa. Porque a YouTube no le importa ni la verdad ni la mentira. A él le importa es. Que haya mucha gente que lo siga. ¿Me captan la idea? Y si ustedes. No son capaces. De suscribirse. Y darle la campanita. Entonces ustedes no están haciendo. El trabajo que le toca a ustedes. A mí no me toca eso. A mí me toca exponerlo. Que no lo hagan o que hagan. Pregúntenme si me importa. Pregúntenme. A mí no me importa. Pero. Debemos. Evangelizar. Con los nuevos métodos. Y eso es un nuevo método. Evangelizar. Sin que usted se dé. Cuenta. YouTube lo hace por su propia cuenta. A lo mejor algunos de ustedes comenzaron a ver. El video. Porque. Otra persona. Se suscribió. Y le dio la campanita. Y agradecido por eso. YouTube. Dijo vamos a mandárselo a aquel. Y un día que usted lo abrió. Le salió para el historio. Y usted le dio. Eso fue gracias a otro que se suscribió. ¿Me caigan la idea? Entonces. Es una manera de evangelizar. Pero. Necesitamos nosotros. Ser conscientes de esta realidad. Tenemos en medio del mundo. Gente que están mintiendo. Que están trabajando para el diablo. Y lo están propagando. Ustedes son testigos en las redes sociales. Ahí. Pululan. Cantidad de mentirosos. Y todos dicen que son cristianos. Y todos vienen con la Biblia. Pero ninguno. Indaga. Como dice San Lucas. Cuidadosamente. Para ver si viene. Desde el principio. La fe de los que lo vieron. Y lo oyeron. O lo que dice San Pablo. La fe de la madre. La fe de la abuela. Para que no sea una fe finida. Eso no les importa. Necesitamos entonces. Abrir los ojos. Y tener cuidado. Porque hay tanta crisis en la fe. Porque los católicos. Que mantenían un poquito la fe. El diablo. No conforme con eso. Viene a una misión. Engañar al mundo. Entero. Con sus ángeles. Y lo está logrando. Hay curas engañados. Hay obispos engañados. Si no. Miren el ejemplo. De algunos obispos de Alemania. Y algunos sacerdotes de Alemania. A un engaño tal. Que han llegado a decir. Que la Biblia ya pasó de moda. Que hay que quitarle. Y hacer una Biblia nueva. Donde introduzcan a los homosexuales. Que lo diga un ateo. Pero que lo diga un obispo. Pregunto. ¿Estamos o no estamos en crisis? ¿O vamos a esperar qué? Para decir que estamos en crisis. Dijo. Hay que sacarlo a él. Eso se lo dijeron a un papa. Yo no me acuerdo. Porque yo no estaba. Le dijeron al papa. Le dijo a un obispo. Y dijo. Su santidad. Renuncio. Renuncio. Y le dijo. Le acepto su renuncia. Pero explíqueme por qué. Le dijo. Renuncio. Porque nadie quiere cambiar. Los laicos no quieren cambiar. Los curas no quieren cambiar. Todos viven como paganos. Dicen que son creyentes. Y no viven la fe. Renuncio. Dijo el papa. ¿Por qué no hacemos un trato? Hijo mío. Hagamos una cosa. Vamos a convertirnos. Tú y yo. Y habrá dos pillos menos en el mundo. No se trata de los demás. Yo no le estoy predicando a los que no vinieron. Yo le estoy predicando a ustedes. Ustedes. Vamos a tener una conversión. Tú y yo. Y habrá dos pillos menos. Habrá dos ateos menos. Habrá dos católicos con fe fingida menos. Habrá dos católicos que no vivan su fe menos. Habrá dos católicos falsos menos. Es contigo. Esta cuarema que les aproxima. Es una conversión del corazón. De convicción. Vamos a creer. Porque si no creemos. El diablo anda con sus ángeles. Engañando al mundo. Entero. Y se visten de apóstoles de Cristo. Se disfrazan de apóstoles de Cristo. Ahí está el problema. Que como es un disfraz. Se lo creen. Se lo creen. Miren hermanos. Hoy yo quiero que ustedes comprendan. El trabajo que hace Satanás. Siendo padre de toda mentira. Y Satanás como es el padre de toda mentira. Va llevando la división. Porque la división no es de Dios. Y va llevando la confusión. Y por eso San Pablo. Él es un hombre que está muy dispuesto a advertirnos a nosotros. Y a decirnos tengan cuidado con esto. Tengan cuidado con aquello. Miren. Por ejemplo. Allá en Romanos capítulo 16. Versículo 17. O 17 y 16. Al revés. Ya que. Ah. 16 y 17. Romanos. Dice. Mas os ruego hermanos. Mas. Os ruego hermanos. Que buscan una conversión sincera. Que quieren tener una fe no fingida. Que os fijéis. En los que causan divisiones. Que estén pilas. O pelado con los que causan. Divisiones. Y tropiezos. ¿A qué vino el diablo? A confundir al mundo. Entero. Y tropiezos. Y nos van a hacer tropezar contra qué. En contra de la doctrina. Ese es el trabajo del diablo. Poner tropiezos. En contra de la. Doctrina. Y así siembra división. Uno cree en una cosa. Otro cree en otra. División. Ya se dividió. Cuando todos deberíamos creer. Lo mismo que enseñó. Jesucristo. Porque todos somos. Cristianos. Pero el diablo. Ha sembrado la división. Pero ya más diablo. El que divide. Y dónde está la división. En la doctrina. Doctrina. ¿Y qué debemos tener cuidado nosotros? Debemos tener cuidado. Con la doctrina. Que vosotros habéis aprendido. De su abuela. De su mamá. De los primeros que vieron y oyeron. Y nos enseñaron a nosotros. Y que os apartéis de ellos. Que no se vayan con ellos. Porque los católicos van a decir. Eso es lo mismo. Yo voy al culto. Y voy a la misa. Y eso es lo mismo. La ignorancia. Es. Atrevida. Y si un billete falso. No fuera lo mismo. Que un billete verdadero. A usted no lo engañaría. Claro. Claro. Yo tengo un billete. De cien dólares. Solo que falso. ¿Quién me lo quiere cambiar por uno verdadero? Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. El mismo número. El mismo papel. Lo mismo. Todo lo mismo. La misma imagen. El mismo retrato. Todo lo mismo. ¿Me lo quieren cambiar? Pero ¿por qué si es lo mismo? Para un tonto. Para un ignorante. Es lo mismo. Y en la iglesia católica. Tenemos. A montón. Gente ignorante. Que dice. Que eso es lo mismo. Apártense de ellos. Porque. Tales personas. No sirven a nuestro Señor Jesucristo. Más claro. No canta un gallo. Que los protestantes. No sirven a nuestro Señor Jesucristo. Que bárbaro. Pero que bárbaro. Entonces. Si no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vienen a predicar el Evangelio? ¿Por qué traen una doctrina diciendo? La sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sino a sus propios vientres. ¿Y cómo vienen entonces a nosotros? A ver. Y con suaves palabras. Dios te bendiga hermanito. Dios te bendiga. Vengo a predicarle la palabra de Jehová. Porque la palabra de Dios es vida y salvación. Para quien nos escuche. Puro amor. De aquí para allá. Puro amor. Hermano. Puro amor. Con suaves palabras. Y lisonjas. Engañan. ¿A qué viene el diablo? Y a qué vienen los protestantes. Engañan. Los corazones de los ingenuos. De los ingenuos. De los tontos que los escuchan. Que le abren las puertas. Y dice. Yo soy ecuménico. Yo atiendo el que me llegue. Salga el uno. Y entre el otro. Así son las prostitutas. Atiende el que le llegue. Salga el uno. Y entre el otro. En la vida espiritual. También hay prostitutas. Y prostitutos. Eva pero. ¿Sabe que San Pablo le decía. A la iglesia de Éfeso. Éfeso capítulo 4. Versículo 14. Le decía. Que tenemos un problema. Y el problema es. La niñez. La niñez que hay en la iglesia. Niños de pecho. Niños de pecho. Eso. No me acuerdo la palabra que él usa. Pero. Significa niños de pecho. Fluctuantes. Fluctuantes. Niños de pecho. El problema. La crisis. La crisis. Vean la crisis. Vean la crisis. Vean la crisis que hay en la iglesia. La crisis está. En que tenemos muchos niños. En la iglesia. A nivel de la fe. Fluctuante. Pon que. 14. 4. 14 de pecho. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es lo que dice Pablo? Otra vez. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuál es el problema en la iglesia? De Éfeso. Que había muchos niños. ¿Y cuál es el problema que tenemos actualmente en pliego en el siglo XXI en la iglesia católica? El mismito. No ha cambiado. No ha cambiado. Pero dice Pablo. Ya basta. Ya basta de ser niños fluctuantes. Niños de pecho. Niños que todavía maman. Es lo que quiere decir. Otra vez. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Ajá. ¿Y cómo? ¿Quién es un niño fluctuante? Mírenlo. Mírenlo. Óiganlo. Aquel que recibe. A cualquier que traiga. La doctrina que traiga. No me importa. Yo lo recibo en la casa. Pon que. Pon que. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El niño fluctuante es aquel que atiende a todo aquel que venga. No me importa la doctrina. Trae toda clase de doctrina. Atiende al testigo. Va a una clase. Pentecostal otra clase. Ad bendito otra clase. A todos los atiendo. Es un niño fluctuante. No es capaz de razonar. No es capaz de pensar. Y dice que es lo mismo. Usted es un niño. Escuchan a un cura decir que eso es lo mismo. Digan eso es un niño fluctuante. Escuchan a un obispo decir que eso es lo mismo. Digan eso es un niño fluctuante. Un niño de pecho. Solamente que es obispo. Que es cura. Y que no me escuchen los curas. Y que no me escuchen los obispos. Pero la verdad es verdad. Y que lo diga un laico. A mí que me importa. Dice. Dejan llevar por cualquier viento de doctrina. O si no. ¿No han visto ustedes que en la parroquia se han ido muchos a protestantes? Pero no todos se fueron a la misma secta. Unos a los adventistas. A cualquier viento de doctrina. Otros a los mormones. Otros a los pentecostales. Otros a los pentecostales unidos. Otros a los testigos. Cualquier viento de doctrina. O sea que en la calle hay muchos vientos de doctrina. Otra vez. Repítalo. El 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Y quién trae ese viento de doctrina? Por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿El diablo es padre de todas? Pero no viene solo. Viene con sus. A engañar al mundo entero. Porque es padre de todas. Entonces dice Pablo. Yo no quiero que ustedes caigan en la red del diablo y sus ángeles. En cualquier viento de doctrina que vienen a engañarlos. No señor. Y cuando yo leo esto. Lo asumo. Lo creo. Entonces estoy convencido. Y vengo y se lo predico a ustedes. A ver si un día se convencen. Y si no se convencen. Pregúnteme. Si me importa. Pero yo hice el trabajo. Yo sembré la semilla. Y les expliqué con capítulos y versículos. Hice el esfuerzo de memorizar la cita. ¿Es fácil memorizar la cita? No. Si quieres pregúnteme a mí. Que difícil es. ¿Sabe por qué lo hago? Para que. Para taparle la boca a ustedes y a los protestantes. Que dicen que son palabras mías de yo. Solo para taparle la boca y decirle. No son palabras mías de yo. Está escrito. Y mire. No lo leo yo. Lo leen ellos. Y de la Biblia Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. No estoy leyendo la Biblia Católica. ¿Para qué? Para decirle. Jaque Mate. El que quiera ver. Que vea. El que quiera oír. Que oiga. Punto. Ya si me quieren decir mentirosos. Díganmelo. Díganme todo. Pero está sustentado en las Sagradas Escrituras. Para que sea una fe sólida. Firme. No. No una fe. Fingida. ¿Otra vez? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué significa actúan? ¿Cómo es? Artimañas. No, no. Otro un poquito más atrás. ¿Hombres qué? Por estratagema de hombres que para engañar. Ajá. ¿La finalidad es? Esa es la finalidad de los protestantes. ¿Para engañar? Emplean con astucia. Emplean con astucia. ¿Qué significa con astucia? Que el católico no se da cuenta. Eso significa con astucia. Que el católico dice, es lo mismo. Aquí se canta, ya se canta, ya se ora, ya se ora. Allá le viene la Biblia, el mismo Dios, todo igualito, con astucia. Las artimañas del error. Artimañas. Son expertos en engañar. Artimañas en el error. Tienen maña para engañar a la gente. Sino que siguiendo la verdad. Ah. Al contrario. Para no ser niños, que nos engañen los protestantes. ¿Tenemos qué? Sino siguiendo la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que seguir? Porque el diablo es padre de toda mentira. Viene con sus ángeles a engañar al mundo entero. Tenemos que aferrarnos a Cristo, que es el camino. La verdad y la vida. Lo que Él diga. Y está en su palabra. Y en su iglesia. Eso es lo que yo creo. Yo no voy a inventar nada. Y no estoy inventando nada. Estoy hablando de la doctrina de Cristo en su iglesia. Y que está en la Biblia. Coincide. Lo que dijo Cristo, lo que está en la Biblia, lo que enseña en la iglesia. Coincide. Los protestantes dicen, no, los católicos no leen el Evangelio. La doctrina de la iglesia católica no está en la Biblia. Que me lo digan a mí. Que me lo digan a mí. Que yo sí sé dónde está la doctrina de la iglesia en la Biblia. Y le puedo mostrar que la doctrina de ellos, la supuesta doctrina de ellos, no está en la Biblia. Y los retos, si aquí hay algún protestante, ahorita lo hacemos. Que pase. No tengo problema. Y le vamos a dar chances después, cuando sea la segunda, si hay algún protestante, con gusto lo atendemos. Para que ustedes vean. Y los reto. Para que me demuestren que la doctrina de ellos está en la Biblia. Y les demuestro que no. Que la de nosotros sí está en la Biblia. Que ellos solamente utilizan la Biblia para engañar. Es una artimaña del diablo. Para llevar a la gente al error. ¿No han visto los debates? Veanlo. Veanlo. Seguimos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, cuando nosotros amamos la verdad y el amor, entonces vamos a crecer en aquel que es la cabeza. Cristo. Vamos a ser verdaderos cristianos y vamos a crecer en la fesiga. De quien todo el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. De que todo el cuerpo. Bien concertado. Bien concertado, no dividido. Y unido. Y unido. Entre sí, por todas las coyunturas. Obispos, curas, laicos. Que se ayudan mutuamente. Que se apoyan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro. Cada uno tiene su propia misión. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así se edifica el cristiano. En la iglesia que es el cuerpo de Cristo. En la verdad. Dejando de ser niños. Necesitamos urgente eso. Tomar conciencia de esta realidad. San Pedro, como lo decía San Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Segunda de San... Segunda... 19. Versículo 19. Segunda de Pedro, 1, 19. San Pedro va a decir cómo nosotros nos mantenemos firmes en la fe. Y cómo debe ser nuestra fe. Y cómo debemos estar nosotros apoyados en las Sagradas Escrituras. En lo que dijeron los profetas. Cómo tenemos que aferrarnos allí. Vamos a ver. Tenemos también la palabra profética. Las Sagradas Escrituras. Es la palabra de Dios que se nos dio a través de los profetas y los apóstoles. Eh. Tenemos, otra vez. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué significa más segura? La que debemos creer. Que no debemos estar creyendo a cualquier otro. Ya tenemos la palabra profética más segura. Lo que diga la Biblia, eso lo creo. Que la iglesia se va a acabar. ¿Qué dijo Cristo? Cristo dijo, ni el diablo la podrá vencer. Pero dicen los evangélicos que ahora sí se acabó la iglesia católica. Me le río en la cara. Y le saco la lengua. Eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque Jesús dijo, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Porque eres mi iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán. Listo. ¿Qué no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? No se trata de no entender. Se trata de que no creen. Que no tienen una fe sólida, firme. Que tienen una fe fingida. Que no tienen una fe del corazón. No hay convicción. El católico no tiene convicción. Y por eso los evangélicos se lo llevan. Si el católico estuviera convencido que la iglesia católica es la esposa de Cristo y es el cuerpo de Cristo, jamás, de lo jamás, se saldría de la iglesia católica. O no. El que se sale es porque no tiene convicción de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Que dice Pablo Colosense 1.18. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y todos somos parte de ese cuerpo. Según dice Primera de Corintios 12.12 en adelante. 12.14 en adelante. Oye, si estamos convencidos de eso, jamás me salgo de la iglesia que es el cuerpo. ¿Por qué? Porque el día que me salgo de ella o me salga de ella es como si me sacara un ojo y lo tirara lejos. ¿Qué pasa con el ojo? Muere. ¿Y qué pasa con un católico que se salga y se meta a protestante? Muere a nivel espiritual. ¿Y si no es el ojo o un brazo? Muere. ¿Y si es una pata que es un pie? Muere. Entonces, queridos hermanos, saber que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, yo de ahí no me salgo. Estoy convencido. Si yo creo que María es la madre de mi Señor y que Él nos la dejó como madre nuestra, yo estoy convencido. Jamás me meto a protestante a decir que María es una prostituta o una mujer cualquiera. Que María tuvo muchos hijos. Jamás. Jamás. De los jamases. La convicción. Si yo un día me confesé con fe, con sinceridad, sabiendo que Jesús dijo a quien ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. ¿Y estaba convencido? Jamás me meto a protestante a decir, yo me confieso directamente con Dios con la pata de un palo. ¿Ustedes no se dan cuenta que hay gente dentro de la iglesia que sirven en la iglesia, que ayudan en la iglesia, que están en la iglesia, pero nunca se confiesan? No hay convicción. Es una fe fingida. No hay algo que los convenza. ¿Ustedes no se dan cuenta que hay gente que dice, yo soy católico, pues yo a misa no voy. A ver, dime, ¿cómo hago yo para creer que usted está convencido de esa verdad? ¿Cómo hago yo? Que se te note, que se te note. Pero una persona que haya, se haya confesado, haya sentido el perdón de Dios y lo haya vivido y lo haya disfrutado, el leproso del domingo, salió, Jesús le dijo, no lo cuenta nadie, y dijo que salió diciendo y todo el mundo lo supo y ya cuando Jesús iba a un pueblo ya no lo dejaba entrar a muchísima gente porque el gozo que él tenía de sentirse limpo y puro no podía aguantar de predicar la misericordia de Dios, el amor grandioso de Dios, eso no podía él detenerlo y nada lo detenía. Tenía una experiencia, estaba con una convicción plena, no fingía, no fingía, sino estaba plenamente convencido de él. la crisis que tenemos en la iglesia, católicos con fe fingida, que no viven lo que dicen creer, ese es el problema que tenemos. Entonces, a ver, vuelve a leerlo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Qué más quiere? Más claridad. Es que no lo ven, es que no lo entienden. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que yo estoy loco? No. Es que yo lo veo con claridad. Tenemos la palabra de Dios que es como una lámpara en un lugar oscuro. ¿Cuál es el lugar oscuro? El mundo donde hay una densa oscuridad. Y solo la palabra de Dios, querido hermano católico, le dará a usted la luz, la claridad para saber distinguir entre el bien y el mal y ser distinto al mundo. Que al bien lo llaman mal y al mal lo llaman bien. Y usted podrá ver con claridad que es lo bueno y que es lo malo. Y cuando ellos se rían de usted, usted se ríe de ellos. ¿Claro? Porque usted está convencido y sabe por qué lo hace. Cuando usted lo vea leyendo la Biblia y se rían, usted también se ríe y dice pobrecito, anda en la oscuridad. Aquí no se lo diga, usted mentalmente se ríe. Otra vez, ¿qué es la palabra de Dios? A la cual, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Díganme, ¿qué es lo que no entienden? Por favor, díganme, ¿qué es lo que no entienden? Repítelo, comparito, porque veo que no entienden todavía. Tenemos también la palabra profética más segura, la más segura, no hay duda, a la cual hacéis bien en estar atentos, tenemos que estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿quién no quiere estar en la claridad? Todos queremos estar en la claridad, pues es la palabra de Dios, la antorcha que en un lugar oscuro nos alumbra. ¿Qué más quieren? ¿Pollo licuado con pitillo? ¿O dicen los mexicanos con popote? ¿Qué más quieren? ¿Les parece poco? ¿Por qué no lo creen? No importa que no lo hayan creído. Estamos comenzando la cuarema y la cuarema es conviértanse, comiencen a creer en el evangelio. ¿Sí me captan? Sigan. Hasta que el día esclarezca, esa palabra de Dios va a hacer que el día aclarezca y estamos en una oscuridad bien grande y necesitamos esa luz. Y el lucero de la mañana, Cristo el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones. O sea, que cuando yo leo la Biblia, entonces Cristo sale en mi corazón y dice Pablo, ya no vivo yo. Otra vez, ya no vivo yo. Pero dice la Biblia que solamente cuando leemos la palabra y le prestamos atención, ese lucero de la mañana que es Cristo vive en nuestro corazón y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Porque ya adquirí la forma de pensar de Cristo, la forma de actuar de Cristo, la forma de hablar de Cristo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entendiendo primero esto, pero cuidado, es verdad que tenemos la palabra profética en la cual podemos confiar a ciegas y es una lámpara en medio de un lugar oscuro que nos hace renacer en el lucero de la mañana que es Cristo pero cuidado doña lupa cuidado con que tenemos que tener cuidado que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada ah que es una espada de doble filo que no es que usted agarró la biblia y la leí y lo que a mí me dé la gana voy a decir hoy entiendo aquí esto no no es de interpretación privada ahí está el error de los protestantes que se lo dejó su papá martín lutero quien dijo cada quien puede interpretar la escritura por su propia cuenta ignorando a san pedro entonces protestante agarra la biblia yo la entiendo de esta manera aquel entiende otra me salgo y fundo una iglesia el otro funda otra iglesia que fue lo que pasó martín lutero dividió la iglesia suinglio calvino dijeron no martín lutero se equivocó ya si tengo la razón y el otro también y así comenzaron las actas y hoy tenemos más de 60 mil y todavía si hay otro tonto que quiera fundar otra iglesia funda otra iglesia y hace decirle la biblia otra cosa la interpretación cada uno privado que en paz descanse un familiar mío era evangélico y me dijeron que bueno que él quería ir a debatir conmigo y murió la abuela y fue y estaba yo allí y me dijo sobrino el sobrino él era tío de mi papá también mío pero segundo no sé cómo es sobrino usted es cura ¿no? dije sí dijo vamos a hablar le tengo una preguntita bueno tío yo estoy emocionado dijo ¿Judas se salvó o Judas se condenó? le dije según dice la biblia allá en Juan 17 12 estaría para la casa dice que se condenó dijo ¿ve que los católicos no saben nada? la biblia dice que Judas se salvó ay tío pues me perdona pero yo no lo he leído ¿me la puede dar? dijo claro y me buscó donde decía y al final Judas será salvo pero mi tío no sabía leer bien entonces leyó y al final Judas será salvo le dije ay tío por Dios ahí no dice Judas ahí dice Judas tiene acento en la A y me tengo que empezar a explicarle la ley para que él entendiera él entendía las escrituras por su propia cuenta le dije no quería aceptarme no que usted no sabe nada le dije tío pero por favor pregúntenle a la persona entonces que sepa si ahí dice Judá o dice Judas y lo fui agarrando y lo fui agarrando y le fui hablando antes de morirse se confesó y fui y fui y fui me mandó llamar pero tenía dos hijos que eran pastores graduados en Brasil y eran y tenía una hija que era una tigra y era evangélica y me dijeron no usted va usted va a perder el tiempo y yo le dije si mi tío me mandó a llamar yo voy a mí que me importan los demás me fui y estaban los dos pastores sentados en la llegada la tigra no estaba estaba adentro contigo y le dije bueno bueno ¿cómo está? ¿usted es primo mío? si nos saludamos eh batorearlo le agarré leí ojita que yo tenía para que lean la Biblia si nosotros leemos la Biblia yo soy el cura este yo quisiera compartir con usted si ahorita venimos estaba estaba uno que me ha invitado que me ha invitado estaba ahí en la puerta me dijo adentro está la tigra no lo va a dejar confesar a tío a mí no me va a dejar confesar a mi tío a mí vamos a decir verdad llegué entré está la mujer ahí buenas no me contestó pero yo saludé no me contestó tío qué alegría qué alegría verlo bendición Dios te bendiga ¿verdad que quiere confesarte mi tío? dijo ella no le dije usted no estoy preguntando cállese la boca tío usted quiere confesar me dijo sí le dije salga así no que se salga en el nombre de Jesús nuestro señor salga así me miró así y a lo que en medio se salió le cerré la puerta la confesé la confesé a mi tío y me abrí la puerta me vine y le dije chao y ni me miró pero tío se murió se murió mi tío y se confesó oye porque es que los evangélicos ni ellos mismos saben que están engañados ellos están engañados pero ni ellos mismos lo saben hasta que alguien se lo deja saber pero cuál es el engaño más grande lo que Martín Lutero le dijo cada uno puede interpretar la escritura por su propia eso es un error mentiras pero otra vez como dice Pedro entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada que es lo que no entiende que es lo que no entiende ah pero ojo cuando la escritura no se hace caso y se interpreta por su propia cuenta vienen los errores capítulo 2 versículo 1 está finalizando el capítulo 1 ahora tomamos el capítulo 2 versículo 1 los errores cuando no se toma en cuenta que la escritura no se puede interpretar por su propia cuenta escuche pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros cuando la Biblia se interpreta por su propia cuenta ahí es donde brotan falsos profetas y falsos que significan falsos maestros que si enseñan pero no enseñan que dos más dos son cuatro enseñan que dos más dos son cinco que si son profetas porque vienen de parte de Jehová pero son falsos ahí es donde el católico no lo cree pero está escrito en la Biblia hubo y habrá falsos profetas y falsos maestros repítelo la Biblia reina valera pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías cuando leen las escrituras por su propia cuenta van a introducir cosas que no existían que esta mujer era el Espíritu Santo eso no existía pero lo van a introducir le van a hacer creer a la gente que es así y dice la Biblia que esa interpretación que hace cada uno por su propia cuenta se llama herejía y es el pecado de los protestantes bueno un poquito más adelante o sea un poquito más grave porque herejía es cuando se niega una sola verdad de fe y apostasía cuando se niegan más de una verdad de fe o más de dos verdades de fe y los protestantes niegan una o más entonces ellos son apóstatas más que hereje hereje cuando niegan una sola y apóstata cuando niegan muchas pero eso de donde viene de interpretar las escrituras por su propia entonces queridos hermanos el problema de la crisis de la fe es que el católico no lee la Biblia y como no lee la Biblia no tiene fe segundo que al no leer la Biblia entonces vienen otros con viento de doctrina falsas con herejías porque interpretaron las escrituras por su propia cuenta son ángeles del diablo que vienen engañando al mundo entero porque el diablo es padre de todas mentiras y se disfrazan de apóstoles de Cristo entonces eso hace que la fe del católico vacile porque oiganlo bien el enemigo número uno de la fe se llama la duda el enemigo número uno de la fe se llama la duda si usted quiere vivir su fe firme no le de pie a la duda si usted quiere vivir en un hogar donde usted ame a su esposo o a su esposa hasta que la muerte lo separe no le de lugar a la la vecina que le dice no le de cabida no le de cabida porque cuando le meta la duda hasta ahí llegó en la grita le metieron la duda a un pobre señor y puso a viajar a la mujer y llegó el hermano que estaba en Estados Unidos que él no conocía y cuando la abrazó sacó el revólver y le metió un tiro a cada uno lo mató a los dos y después que lo mató se dio cuenta que era su cuñado yo tuve que hacer el entierro imagínense ustedes el peor enemigo de la fe se llama la duda que hace usted viendo videos de protestantes escuchando música protestante yendo al culto protestante diciendo a los protestantes que vengan a orar por su mamá por su abuela por su tía que hace usted trayendo duda peor enemigo de la fe se llama la duda esto trae herejías meten herejías herejías destructoras vienen a destruir ese es el trabajo del diablo y aún negarán al señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina destrucción porque están negando el señor el señor es la verdad y no podemos nosotros estar con mentiras con engaños queridos hermanos vivamos nuestra fe la pregunta hoy es que digo yo creer cual es la doctrina que me enseñaron a mi lo estoy creyendo con convicción de corazón o tengo una fe fingida ya basta de hipocresía hay mucha aquí le voy a dar un secreto en la iglesia hay mucha hipocresía ustedes no los que no vinieron mucha hipocresía falta falta un convencimiento tal si el católico estuviera convencido que Jesucristo está en la hostia no solamente lo recibiría con gozo pleno con respeto con adoración no solamente lo recibiría en su vida sino que además iría a buscar a otras personas para que lo recibieran con la misma fe pero hay católicos al menos donde yo vengo aquí no porque no he ido a misa aquí al menos donde yo vengo que van a misa y no comulgan y no comulgan porque no están convencidos que ahí está Dios y que es el pan vivo bajado del cielo para tener vida eterna no están convencidos todavía piensan lo que dicen los protestantes que es un mero símbolo qué pena qué vergüenza conviértanse crean en el evangelio mamá Dios te doy gracias por la oportunidad que me brindas de compartir con mis hermanos en la fe te pido que esta palabra que hoy ha sido sembrada caiga en tierra buena donde dé fruto te pedimos por los hermanos separados para que un día vuelvan a la única iglesia que tú fundaste haya un solo rebaño bajo un solo pastor y a ti Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén